Seguimos en Chinichelo Bálsamo, aquí en la calle de Giovanni Battista Pergolesi, el hogar de Antonio Ursi. No solamente ha grabado ovnis en este lugar, no solamente ha grabado objetos que parecen ser naves de características extraterrestres desde este sitio. Hay dos videos muy importantes que también ha podido captar desde aquí. Sí, uno de ellos el 17 de octubre del 2005, lo que parece ser un caballo que está volando en el cielo. En verdad que los análisis demuestran que se trata de algo que no puede ser explicado convencionalmente. De hecho, nosotros, como usted lo recordará, soltamos aquí mismo un globo con forma de caballo y este globo, pues, no se puede comparar en nada a este video tomado por el señor Antonio Ursi. Usted aquí puede ver la comparación de ambos, tanto el video del famoso caballo que le ha dado ya la vuelta al mundo, como el de este globo que posteriormente, en compañía de algunos amigos italianos, pudimos soltar en este sitio que el mismo Antonio volvió a grabar y donde se puede observar con toda claridad que no se trata de lo mismo. Así es que usted llega a sus propias conclusiones. Además, este mismo caballo se encuentra pintado en un fresco que está en el Museo del Vaticano. Una imagen que nos fue proporcionada por nuestro amigo Jorge Valderrábano, donde se puede ver exactamente lo mismo que se grabó aquí. Lo que parece ser un caballo en el siglo XVI en la Plaza de Boloña. Se puede ver una misa y la gente que está volteando a ver a ese animal. No parece ser una pintura alegórica, sino un hecho real. Es decir, algo que en verdad sucedió. Usted, insisto, puede hacer su juicio. Pero creo que estos elementos demuestran la autenticidad del video que grabó Ursi. Yo sé que es muy difícil creer que hay un caballo en el cielo, un caballo vivo. No debe haber alguna otra explicación, porque nuestra mente no nos permite aceptar algo así. Sí, tendríamos que verdaderamente aceptar que hay seres inteligentes del universo en el planeta que puedan ser los responsables de ello. Bueno, el 10 de diciembre del 2006, una virgen en este lugar. Sí, una virgen con un niño en los brazos. Fue videograbada aquí en Chinichelo Bálsamo por el propio Antonio Ursi. Vea la imagen. Es sorprendente. Se puede ver su vestimenta, muy característica de estas vírgenes. Cómo aparecen en muchas de las pinturas, de los dibujos, el vestido blanco con una capa azul. Además, con lo que parece ser un bulto, un niño que tiene en brazos. Aquí recordamos el testimonio de un pequeño jovencito, un niño de 8 años de edad, que además pintó estos dibujos de la virgen y que él nos afirma aquí que eso es lo que él vio. ¿Usted lo recuerda? Recordemos este testimonio de este niño. He visto una madonnina con in braccio un bambino e un mantello azzurro e aveva una aureola in testa, gialla, illuminante. Sí, eran piedi nudi. ¿Estaba suspesa en cielo? Sí, con sotto un globo bianco. L'aureola era a piedi nudi. Y después estaba apoyada a este globo bianco, que era suspesa por el cielo. ¿Tú dices? Prima, al inicio, cuando lo he visto, no había nada. ¿Cómo había las manos? Así, que sembra que estaba pregando. En vez, después, en un minuto, he visto que había en brazos un bambino. ¿Quién era pálido? E le labbra, lo strastre, no troppo scure. ¿Distinguevi anche? No, no tanto, porque era difícil, era troppo lontana, entonces no riuscivo a ver el resto. Una aureola illuminata, de color giallo-fosforescente. ¿Se ha visto cosas similares, imágenes similares? ¿Tú habías visto imágenes que somigliano a esta madonnina? No, todas diferentes. ¿Estaba viva? ¿Era solo una figura, como un diseño, o te sembrava una persona viva? No, me sembrava una persona viva. ¿La bebé? Se mueveva continuamente. Con este globo bianco, se mueveva de todas las partes. Se mueveva solo, como si fuese, como si estaba caminando. Veamos nuevamente la imagen de esta Virgen en el cielo. Y ahora veamos un acercamiento. A mí, en lo personal, me parece extraordinario. Algo de lo más espectacular que me ha tocado ver. Creo que se trata de una verdadera visión en video. Lo que antes veían, ahora se videograba y entonces resulta, pues, más increíble. Como que era más fácil de aceptar la narración, el testimonio de una persona, que verlo en video. Pero lo que usted acaba de ver es absolutamente cierto y verdadero. Esto es algo que pasó aquí, en Chinichelo Bálsamo, el 10 de diciembre del 2006. ¿Un milagro? Usted decide.